No puedo hablar, sienta. Quiero decir una gran gracias al embajador que había embajado para nosotros y para mí. Yo he preparado un papel en español explicando, explicando por qué yo he escribido timal. Timatra es un libro especial para mí. No voy a hablar sobre el libro mismo, sino por qué lo he escrito. Nunca he creído que las diferencias entre mujeres y hombres son tan grandes como la mayoría de secretores y filósofos han dicho. Mujeres no son solo las hijas de Afrodite y los hombres no son solo los hijos de Aras. Durante de años difíciles en Grecia, un periodo de la guerra mundial, holocaust, ocupación, una guerra civil demasiado cruel, los verdaderos héroes eran las mujeres que mantenían la vida, la esperanza y la carencia. Yo escribí timandra para mostrarlo. Entonces la dejé contar la historia. Ella es quien escribe sobre su vida, sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su deseo y sobre la falta del mismo. Este madre es quien habla en el libro. Lo siento. Fue un gran reto, pero no tanto escribir como una mujer. Fue un gran reto, pero no tanto como pensaba, salvo en algunos casos concretos. Por ejemplo, cuando escribe sobre sus pechos. Sin lugar a dudas, fue un poco incómodo para un pequeño griego flaco como yo. Pero funcionó. Cuando pienso en mi vida, veo una linea que también está presente en la vida de Timangla. El sueño de la libertad. No en el sentido de hacer lo que uno quiere, sino en el sentido de alcanzar la verdad más íntima de uno, de convertirse en uno mismo. Encontrar en uno mismo la persona que eres. Dejé mi país por sus tradiciones, sus ideas y sus exigencias. Unos años más tarde dejé mi idioma en el que ya no confiaba. Era un idioma que distorsionaba la realidad, donde uno no podía significar fácilmente un sí, donde democracia podía significar dictatura, donde justicia podía significar lo contrario. Escribí en sueco, una lengua que amo. Y en pesar de todos los problemas, fue una liberación que me acercó a mis propias ideas y pensamientos. No, bien. Con ti Madra estaba la última, yo podría hacer. Sí, con ti Madra dejé mi género. Era la mochilla más pesada. No me convertí en mujer en el golpe, pero me acerqué a mis sentimientos y deseos sobre mi relación con la mujer. Descargar todo el sexismo y la mentalidad machista que había recibido sin pedirlo. Fue quizás la mayor liberación de todas. No voy a hablar del libro. Como he dicho, ustedes pueden leerlo. Espero que lo disfrutes, tanto como yo cuando lo escribí. Y espero que habéis unas preguntas. Gracias. 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 Gracias.